La bala de hierro, probando justicia, me acerca más a ser un héroe al disparar Si cierras los ojos y solo lo tocas, vas a darte cuenta que aquel de amor es claramente igual No soy suficiente, prefieres al resto, no hay nada más que una misera pared No llores de nuevo por este cruel destino, porque aún es nuestra aquella libertad Quisiera imitar un amado mal, y a cualquier lugar podría llegar Más si no hay un hogar, al cual volver sin fuerza, yo no podré saber de quién No quiero simplemente existir y yo El mundo es fiel, lleno de dolor No importa qué, mi amor eterno es Así doy todo de mi interior No importa qué, siempre te protege Incluso si solo es un error, es probable que tengas razón Lo que no es tan mal, es que me tengas fe, sin duda solo tengo que vivir La escena con lluvia, de hierro cayendo, tan solo una película En la televisión la guerra violenta no tiene sentido Es la historia de un desconocido país No lo entiendo, porque lo desprecio No puedo esconder mi sentir lleno de oscuridad No puedo explicarlo, no puedo decirlo Las contradicciones, todo el mundo está Si un día mi sentir, te llega tu papá ¿A qué significado nos entonera? A tus ojos abriré, pues a lo que quieras El mundo te puede ver No quiero simplemente existir y yo El mundo es bien, lleno de dolor No importa qué, mi amor eterno es Así doy todo de mi interior No importa qué, siempre te protege Asombrate que ya no regreso Y a los que se les abandonó Por fin pude notar que mi gracia no está No hay la discordidad en mi interior Atrás de la verdad y dejos de sientar Solo hay maldad en ese corazón